La característica que tiene es muy similar a las demás, pero bueno, en cuanto a que hoy los tiempos de compra son menores, los tiempos de utilidad de los servicios son un poco menores y con un punto que no es menor, que es importante teniendo en cuenta en la tercera edición, es que los fondos, obviamente son fondos ya estimados en el presupuesto, tienen obviamente la limitación que al momento que esos fondos fueron cubiertos, ya quedan sin, obviamente una vez que son cubiertos esos montos, el programa ya queda sin efecto. Eso es importante aclarar en la gente para que no demore en la decisión de tomar algún servicio para obtener el beneficio. A partir de hoy, hoy es el día de comienzo, es hasta el día 25. ¿Cuándo se debe beneficiar el pasajero con el viaje? Es entre el 24 de mayo al 30 de junio. Hasta el día 25 inclusive es la fecha de compra, ¿correcto? Ahora, después lo otro que es importante es que hay que tener en cuenta que después, más allá de la compra que uno haga, está el tiempo operativo administrativo que es la generación de la factura por parte del prestador o por parte del operador turístico o agencia de viajes que le debe entregar al cliente esa factura. Y esa factura es la que luego el cliente tiene que cargar en el sistema previaje. Y ahí es donde hay un tiempo operativo, por eso siempre decimos a los clientes, no demoren en tomar la decisión porque una vez que desde la empresa de viajes o del prestador de servicios se le da la factura al cliente, es el cliente el responsable en ingresar los datos en el programa previaje. Y como dije hace un momento, si el cliente, perdón, si el programa no tiene más fondos, el cliente no va a poder beneficiarse con, el consumidor no va a poder beneficiarse con el reintegro, ¿verdad? En esta edición pusieron un link donde uno puede ver cuánto es el porcentaje del presupuesto que se va utilizando en la facturación. ¿Se entiende? Por lo cual uno va a tener más información porque la experiencia de la edición anterior fue que el programa también se debía vender durante tanta cantidad de días. Mucha gente se encontró que de un día para el otro dieron de baja previaje porque se había cumplido ya el monto presupuestado. ¿Y el porcentaje de reintegro esta vez? El porcentaje sigue siendo el mismo que es el 50% de los facturados y un 70% a los afiliados de PAMI, pero el monto de reintegro tope es de 70.000 pesos, ¿bien? No de 100.000 como se hablaba que iba a ser, sino que es de 70.000 el tope de reintegro por cada factura, o por cada quit, mejor dicho. Gracias.